Estamos con Fernando Raqueli. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Qué abanico tenemos hoy? Muchos temas. Desde el derecho a la vida, como es este proyecto de fertilización asistida, hasta quienes atentan contra la vida, como puede llegar a ser la reforma del código penal, no procesal. Así que tenemos un abanico amplísimo. Hay muchos temas. Hubo una sesión particular que tuvo la Cámara de Diputados, que por lo general se utilizan los legisladores nacionales, cuando está casi finalizando el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, para analizar y tratar muchos temas de consenso. Primero tenemos que decir que el periodo de sesiones ordinarias se prorrogó por parte del Poder Ejecutivo Nacional un mes más. No finaliza el 30 de noviembre. Va a finalizar el próximo 31 de diciembre. Hoy se publicó en el boletín oficial el decreto que firma la presidenta Cristina Fernández, que firma el jefe de gabinete Jorge Capitanich. Hasta el 31 de diciembre se prorrogó el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Claro, hay temas que vienen discutiéndose en el Senado y en la Cámara de Diputados, el Código Procesal Penal, la nueva ley de telecomunicaciones, temas que van a ser sancionados por el Senado en las próximas semanas y que después el debate va a pasar a la Cámara de Diputados. Pero vos bien, Alejandro, decís, se trataron muchos temas y muchos temas de consenso. Recordemos que Diputados venía... Y de conciencia. También y de conciencia. Pero Diputados venía trabajando temas puntuales que planteaba el Poder Ejecutivo Nacional. La unificación del Código Civil y Comercial, el proyecto de ley de presupuesto para el año 2015, el proyecto que tiene que ver con la ley de hidrocarburos, otro de los temas, pero no se discutían otros temas que estaban planteando muchos legisladores nacionales y que buscaban y que habían tenido consenso en las comisiones, pero faltaba la aprobación de la Cámara de Diputados. Aparte que eran complementarios de otra de las grandes reformas que ha tenido la justicia en lo que va de este año, que es el Código Civil y Comercial, y ahí entra el marco regulatorio para la fertilización asistida. Y que ahora ese debate va a pasar a la Cámara de Senadores, porque ya habían estipulado los diputados cuando unificaron el Código Civil y Comercial que este punto de la reproducción humana asistida iba a ser discutido en una ley aparte, este marco regulatorio. Otro de los temas, tomamos uno porque ustedes ya estuvieron y mostramos varios debates que se dieron en la jornada de ayer en la Cámara de Diputados. Otro de los temas que nosotros también hemos reflejado en las últimas semanas, porque ya hemos hablado en su momento de lo que fue la recuperación del molino, que finalmente se aprobó en el día de ayer, la creación de una agencia nacional de laboratorios que también se aprobó en el día de ayer y otro de los temas que ya hemos hablado y vale la pena repetirlo, la posibilidad para aquellos ex trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales que tenía el Estado una deuda con ellos, se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados y este debate también va a pasar a la órbita del Senado Nacional. ¿Tenés un testimonio? Hay testimonio sobre este tema, hablamos con los trabajadores, quienes son los beneficiarios en definitiva con esta sanción de la Cámara de Diputados. Sí, después de largas luchas y gracias a este gobierno, el gobierno de Cristina, vamos a cobrar aquello que se nos quedó debiendo a partir del año 93, 94. A nosotros nos perjudica ya a partir del gobierno de Eduardo Dualde, donde sale una ley, la 25.471, y es lo que hace un decreto donde nos dan 17.000 acciones que no valían nada. Y de ahí se fue olvidando, fue pasando, fue pasando, lo fueron dejando. Y ahora que este gobierno, nuestros diputados pelearon y trabajaron por nosotros, lo sacaron. Éramos 25.400, debemos quedar en la actualidad 17.000, pero acá hay una cosa fundamental. Nosotros le hemos pedido a don Roberto Felletti que todo aquel agente que se ha hecho estafar con las financieras en el año 97, 98, esa gente también reciba este resarcimiento, porque es un bien ganancial. Y don Roberto nos atendió y puso, inclusive lo hemos pedido, porque en el norte salió el pedido, acá lo puede refrendar el compañero Fioceta, que hemos pedido también que sea incluido hasta el nieto. Entonces va a ser un bien ganancial para, hasta los nietos lo van a cobrar.